Voy a predicar una palabra que un día esto estaba por ahí arrecostado y pienso que el Señor me la dio. Y usted sabe cuando Dios le da una palabra a uno, no sé si hasta le ha pasado, que lo revoluciona uno, lo revoluciona y uno se levanta a orar. Y estaba yendo parte de esta palabra por un siervo de Dios. Yo le puse los pasajes y todo. Solo vi parte, un extracto de lo de él, pero ya Dios le sigue dando el resto a uno. O uno lo personaliza, digámosle así. Aunque la palabra de Dios es para todos. Pero quiero compartirles este tema que tiene que ver con el ánimo. Tiene que ver con el ánimo. De los hijos de Dios. Tiene que ver con el ánimo de los hijos de Dios. Y principalmente de los pastores también. Dios no va a usar a nadie. Dios no va a usar a gente desanimada. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos anima. El Espíritu Santo de Dios nos anima. Para que nosotros estemos animados. Él es nuestro animador. El que nos guía a toda verdad. Porque Dios no puede usar a las personas cuando están desanimadas. Y este mensaje cae como anillo al dedo en su tiempo que estamos viviendo. Usted que me escucha. Hoy puede salir. Alentada por el Señor. Alentado. Con nuevas fuerzas. Con nuevos bríos. Porque no podemos darnos el lujo. No podemos darnos el lujo. De estar desanimados. Cuando se trata. De las cosas de Dios. O aún de la vida cotidiana. El libro de Hebreos. 18.14 Yo agregué esta cita ahí que dice. El ánimo del hombre. Soportará su enfermedad. Más quien soportará al ánimo angustiado. Yo creo que no hay que decir mucho sobre esto. Sobre este pasado. Que en realidad hay personas que han soportado tantas pérdidas. Tantas dolencias. Tantas dificultades. Aún enfermedades terminales. Porque su ánimo se fortaleció dentro de ellos. Y mayormente cuando se fortalece en Dios. Que es el único. Que nos da. Un ánimo verdadero. Genuino y puro. Y muchas personas han resistido. Han pasado por grandes cosas que. Pareciera que no se van a levantar de esos golpes. Sin embargo siguen adelante caminando. Porque tuvieron un ánimo pronto para resolverlo. El mensaje de hoy es pequeño. Pero muy lleno de esencia. Así que aprovechemos. Podemos decir que la belleza. De nuestro viaje espiritual. La belleza del viaje espiritual. De cada cristiano. Son las pruebas. Son las pruebas. Si lo podemos entender. Si podemos lograr. Entender a Dios. Nos damos cuenta. Que la belleza de nuestro viaje. Espiritual. Nuestro peregrinar por esta tierra. Son las pruebas. Pero nosotros no la vemos como belleza. Porque a veces. Estamos a la defensiva. Pensando que Dios. Anda detrás de nosotros. Castigándonos. Sin sentido. Y no es así. Entonces. En cada prueba y desafío. Que Dios nos pone a nosotros. Es para. Aumentar. Y probar. Nuestra fe. Y nuestra relación. Con él. Para que nuestra relación. Nuestra fe. Crezca cada día más. Ese es. El porqué. De las. Las dificultades. Y las pruebas. Dios las usa. Para que nuestra fe. Crezca cada día más. Y para. Dice la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio. Dice. Para que nosotros. Los hijos de él. Los que no conocían la guerra. Conociéramos la guerra. Nos llevó al desierto. Dice. Nos llevó al desierto. Para que los que no conocíamos la guerra. La conocieran nuestros hijos. Ese es el viaje. Hermoso del cristiano. Cuando podemos entender a Dios. Que las pruebas son. Una maravilla. Para el cristiano. Porque nuestra fe. Va a salir diferente. De ese lugar. La fe va a salir diferente. Después de esa prueba. Vamos a ir. Rápidamente. Salmo 119. 71. Salmo 119. 71. Dice la palabra del Señor. En el Salmo 119. 71. Dice. Bueno me es. Haber sido humillado. Lo dijo David. Para que aprenda tus estatutos. Oiga. A quien le gusta ser humillado. Pero si después que somos humillados. Que Dios permite la humillación en nosotros. Vamos a aprender. La palabra de Dios. O vamos a salir diferentes. Gloria a Dios por la humillación. Ese es el viaje maravilloso. Del periquinar del cristiano. Si. Otro pasaje dice. Antes de ser yo humillado. Descarriado andaba. Gloria a Dios. No son lindas. No es linda la humillación. Pero muchas veces Dios la usa. Cuando andamos descarriados. Cuando ya hemos dejado de leer. La palabra de Dios. Cuando nos estamos apartando. De sus caminos. De sus razonamientos. De su ley. Dice. Antes de que yo fuese humillado. Dice. Descarriado andaba. Ahora amo tu ley. Oiga. Que maravilla. No le podemos llamar maravilla a eso. Aunque no nos parezca. En el momento. Esa es la belleza. Del viaje del cristiano. La humillación. Las pruebas. Que nos van a dejar. En un nivel diferente. Muchas veces somos. De pronto. Atropellados. Podemos usar esa palabra. Desafiados. A través de una prueba. Desafiados. Pero no es. Para que muramos. Sino para que nos levantemos. Les comparto. Un día vi que. Dos veces lo he visto ya. Donde estaba. Un búfalo en el suelo. Acababa de ser atacado fuertemente. Pero bueno. Un día. Ahorita. Les cuento el resto. Estaba ese búfalo en el suelo. De pronto. Vinieron dos. Y comienzan a cornearlo. Pero muy fuerte. Digo yo. Pero que están haciendo estos. Animales de su propia sangre. Están invistiendo con tanta fuerza. Su amigo. Era para que él reaccionara. Porque se estaba muriendo en el suelo. Para que él reaccionara. Y se levantara. Y saliera corriendo. Y agarrara vida otra vez. Un día esto me di cuenta. Que un veterinario dijo. Que un animal. Cuando está. Enfermo. O le está pasando algo. Y si se queda en el suelo. Se muere. Y no dice no. Lo levantaron. Un chapulín. Para que caminara. Salió la vaca. Así doblando sus. Sus cascos. Casi cayéndose. Pero logró hasta billar. Se puso de pie. Y comenzó a caminar. Y no murió. Porque estaba muriendo. Me asombró eso. Otro día tenía. Un legón. A otro búfalo. Tomado su nariz. Y encima de. De tremendo. Espectáculo. Vino una manada. Y comienzan a cornear. Porque no está corneando al león. Y era para que el búfalo. Agarrara fuerzas. Y se despegara. Ya el búfalo. Se había entregado. A la muerte. Pues algo parecido. Es lo que les estoy hablando. Esta noche. Y a ustedes. Cuando hay desánimo. Cuando hay desánimo. En nuestras vidas. Dios. Muchas veces. Permite las pruebas. Y nos empuja. Nos calienta un poquito. Para que nos levantemos. Porque nosotros. Como hijos de Dios. No podemos darnos. El lujo. De estar. En desánimo. Tenemos que levantarnos. Tenemos que. Buscar al Señor. Tenemos que reaccionar. Porque no podemos. Abrazar a nadie. No podemos decirle. A nuestra propia familia. No podemos decirle. Una palabra. Significantes. No. No. Significantes. No podemos decirle. Palabras significantes. Que los anime. Como. Que ánimo. Puede salir. De un corazón desanimado. Desalentado. A quien podemos abrazar. A quien podemos animar. Y estamos viviendo tiempos. Donde los hijos de Dios. Necesitan animar. A este mundo. A familiares. Que se están ahogando. En pruebas. En enfermedades. En deudas. En decepciones amorosas. Rupturas. Rupturas. Patrimoniales. Y los hijos de Dios. Necesitamos estar bien vivos. Bien despiertos. Y el Espíritu Santo. Es el que hace esa labor maravillosa. Muchas veces. No avanzamos. Porque no vimos a Dios. En nuestras pruebas. Ajá. Diga repítalo pastor. Porque esto me interesa. Dígalo. Muchas veces. No avanzamos. Porque no. Logramos ver a Dios. En nuestras pruebas. O en nuestras dificultades. Oiga. Y dijimos. ¿Por qué a mí? Tengamos mucho cuidado. Con ese por qué a mí. Tengamos cristianos. Se los vuelvo a repetir. Tengamos mucho cuidado. Con ese por qué a mí. Y nos dejamos decir. Semejante palabra. La palabra. No es justo. Bueno. Usted ve que los jóvenes. Lo dicen mucho. ¿Verdad? Cuando los papás. Lo mandan a hacer algo. Hoy. No es justo. No es justo. Para ellos. Todo es una injusticia. No conocen. El poder de esa palabra. Pero nosotros. Nosotros los cristianos. A veces la usamos. Cuando Dios. Nos da una jornada. Para que nos movamos. Lo busquemos a él. Busquemos la Biblia. Oremos. Y nos levantemos. De cualquier tristeza. De cualquier desánimo. Y nos dejamos decir. La dura palabra. No es justo. Igual que el jovencito rebelde. Y nos dejamos decir también. Ahora que me dice cristiano. Me está pasando esto. Precisamente ahora. Que comencé a leer la Biblia. Precisamente ahora. Que estoy llorando más. Precisamente ahora. Que acabo de salir de un ayuno. Etcétera. Etcétera. Ahora que fue un encuentro. ¿Y qué? ¿Y qué hermano mío? Si después que estás saliendo de un ayuno. Dios quiere hacerte más grande. ¿Y qué? Si después que acabas de salir de una oración. Muy ferviente. Dios quiere mandarte otras pruebas. Para que. Terminar engrandeciendo. Tu obra. Engrandeciendo tu fe. Haciéndote un gigante. Como David. Cuando mató a Goliat. ¿Ah? Ya era suficiente. David podía decir. Ya es suficiente. Con las lanzas. Que me tiró. Mi señor el rey. ¿Cómo ir yo a matar ese? Ese otro gigante. Pero fue. Puede ser que vengamos saliendo. De cualquier experiencia. Espiritual. Elevada. Y si Dios quiere. Mandarnos otra prueba. Para que seamos más. ¿Por qué? Somos expertos. A veces. En abortar. Y no entender. Cuando Dios es el que nos está probando. Para ascendernos. Y nos quejamos. Y dijimos. Y dijimos. O decimos. No es justo. Ahora que yo estaba. X, X, X. Ahora que yo volví a la iglesia. ¿Y qué es eso? Pensamos que con ir a la iglesia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Saben qué? Dice. Dice. El problema. El problema que tenemos. Es cuando. Cuando no entendemos. Que Dios está. Actuando. En ese caso. Dice. El libro de Génesis. 28. 16. Lo vamos a leer. Aquí lo tengo. Dice el libro de Génesis. 28. 16. Ciertamente. Jehová estaba. En este lugar. Y yo. No lo sabía. Jacob. No se daba cuenta. Que Dios. Hace años. Andaba detrás de él. Que. Dios. Qué lindo eso hermanos. Qué lindo eso. Animémonos. Esta noche. Que Dios. Tenía que ver. Cuando el suegro Labán. Le. Le hacía sus trampas. A su yerno Jacob. Le cambió la hija. Lo puso. A trabajar. Otros siete años más. Ese es el viaje. Maravilloso. Del cristiano. Ese es el viaje. Maravilloso. Del cristiano. Jacob. No entendía. Jacob. No sabía. Que él era. Iba a terminar. Siendo un padre. De la fe. Un padre. De herencia. Para nosotros. Un padre. Para que. Después de él. Saliera esa descendencia. De Egipto. Hacia Israel. De la tierra prometida. Jacob. No entendía. Que él estaba. En los planes de Dios. Y que aún cuando. Su. Suegro Labán. Le jugaba. Que aquellas. Aquellas cosas terribles. Cambiándole el ganado. Era Dios. Que estaba con él. Formando la conducta. De Jacob. Para un día. Hacerlo. Un padre. De mucha gente. Para hacerlo. El padre de José. Que iba a ser. Un hombre. Muy importante. Un gobernador. Muy importante. En Egipto. Que de los hijos. De él. Iban a salir. Las doce tribus. De Israel. Ajá. No se daba cuenta. Y luchó. Y peleó. Y ahí. En Peniel. Vio compañías. Ejércitos. De ángeles. Que Dios. Lo estaba cuidando. Cuando iba. A ver si con su hermano. Saúl. Porque Jacob. Tenía miedo. Y también. En ese mismo lugar. Durmió. Dice la Biblia. Con una piedra. En la cabeza. Y esa fue la armada. De él. Pero hasta el rato. Hasta los días. O a los años. Se dio cuenta. Que Dios. Estaba detrás. De todo lo que le acontecía. A él. Alegrémonos. Esta noche hermano. Dios. Está. Delante. Y detrás. Y en medio. Nos rodea. Cada día. Con todo lo que nos sucede. Bueno. Malo. Bonito. Y barato. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Jacob no entendía. Y dijo. Ciertamente. Jehová. Está. En este lugar. Y yo no lo sabía. Hermanos. No nos damos cuenta. A veces. Porque no hemos entendido. No hemos entendido. Que Dios. No está. Perdón. Que Dios está. En todas las cosas. Que Dios. Tiene que ver. Con nuestras pruebas. Con nuestras dificultades. Eh. Jehová. Jehová. En ese lugar. Y sigue. Dios está. En toda situación. Dios está. En toda situación. Y no entendimos. Que si nada nos molesta. Oigan esto. Muy bueno. Apúntelo. No entendimos. Que si nada nos molesta. En esta vida. No hay sudor. Por un esfuerzo. No hay un aguijón. Por aquí. Un aguijón. Por allá. Ningún esfuerzo. Para un examen. Entonces. Estamos caminando. Para cualquier lugar. Menos para el cielo. Oiga pastor. Vuelvelo a repetir. Me sonó duro eso. Si. Si usted tiene. Quiere una vida. Muy cómoda. Usted es joven. No están sudando. De nervios. Eh. Que no pudieron dormir bien. Por estudiar. El examen final. Usted campesino. Por sembrar el maíz. Usted cristiano. Por alguna situación. Por negarse. Y si no. Nos está contando nada. Las cosas de la vida. Nos sonríe. Muy bonito. Estamos caminando. A cualquier lugar. Menos. Hacia el cielo. Menos hacia el cielo. Ay. Que lindo es. Permite que tus desafíos. Pruebas. Produzcan. Una dependencia. De Dios. Ah. Que lindo es. Me gusta. Todo lo que me gusta. Hay que repetir. Permite que tus desafíos. O pruebas. Produzcan. Una dependencia. De Dios. En cada desafío. Cada prueba. Que estamos viviendo. Ojalá. Que nosotros. Terminemos. Teniendo una dependencia. De Dios. Y no de nosotros mismos. Ni de ningún familiar. De ninguna otra persona. Dios. Nos mete. En alguna situación difícil. En alguna situación difícil. Para que el resultado. De esa situación. Sea que nosotros. Vamos. A terminar. Con una dependencia. De él. Con una necesidad. Más profunda. De Dios. De buscarlo a él. Si no nos sirve. Si no nos sirve. Si no nos tuvo resultados buenos. Si esa prueba. No te llevó más a Dios. Te hizo más dependiente. De él. No sucedió nada. En tu vida. Ni en mi vida. Ahora. Apuntes todo. Si viene el desafío. O la tentación. O la prueba. Y de inmediato. Buscas a Dios. Ya no es desafío. Ahora se convierte. En una promoción. Para tu vida. En el momento. Que viene el desafío. Y usted busca a Dios. De inmediato. Ya no. No es desafío. Ahora es una promoción. Ahora es que Dios. Que entendiste. Perdón. Que Dios. Te va a levantar. Más tu fe. Te va a entregar. Lo que. Estabas pidiéndole. Pero que tenías que pasar. Por un proceso. Esa es. La vida abundante. Del cristiano. Cuando entiende eso. Ahora sigue esto otro. Que no es muy agradable. Si viene el desafío. Y de inmediato. Busca. Bueno. Ya se lo dije. Vamos a leerlo. Oiga lo que dice esto. En segunda crónica. 16. 12. Dice la palabra. El señor. Que sequías. Enfermó de los pies. Y en su enfermedad. No buscó a Dios. Sino a los médicos. Hermano. Yo conozco. Cristianos muy románticos. Sí. Conozco cristianos muy románticos. Inmediatamente. La. La. La mentecita. Los lleva a decir. De ahí. Pero no hay que buscar a los médicos. Es malo buscar a los médicos. No. No es malo. Pero primero. ¿Por qué no buscamos a Dios? Primero. ¿Por qué no le decimos. Señor. Voy a poner mi salud. Me voy a retirar un día de ayuno. Voy a estar contigo a solas. Y tú me vas a hablar algo. Y después. Si quieres. Puedes ir a buscar a un médico. No te digas que no. Que ya no tengas fe. No. Pero primero. Lo pusiste en manos de Dios. Quizás Dios. Quizás. Oiga. No estoy diciendo que así es. Te mande hasta un médico. Que va. A encontrar todo ahí. Y tú le vas a. A testificar. Que soy yo. Tal vez Dios quiere. Matar. Dos pájaros. Con una sola piedra. Pero primero. Busquemos al Señor. Primero preguntemosle a Dios. ¿Por qué estamos pasando eso que vino? Ezequías. Lo primero que hizo. Porque. Era un rey. Tenía mucho dinero. Lo primero que hallo más fácil. Siendo un siervo de Dios. Es ir a buscar a los hombres. A los médicos. Oiga. Y si. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Qué es lo grande de esto hermanos? Para que nos quede. Esto en la memoria. Si a Dios. No. Si Dios no hiciera nada. Si Dios no tuviera respuestas. Para sus hijos. No pondría esto en la palabra de Dios. No lo pondría. No lo pondría. Pero por algo lo puso. Por algo lo puso. No le gustó. Que Ezequías. Que Ezequías fuera. Primero a visitar a los médicos. Y no habló ni con él. Preguntándole. ¿Por qué era esa situación? ¿Qué era lo que Dios. Quería de él? Entonces. El creador. No puede probar a sus criaturas. Porque ya se van a buscar a un hombre. Se van por una cantina. No vuelven a la iglesia. Se enojan con el pastor. Se van a buscar al médico. Al amigo. A la amiga. A la tía. A la abuela. Entonces. El creador no puede probar a sus criaturas. Porque se van para otro lado. Y dice el señor. Pero yo se lo puse. Para que hablara conmigo. Y yo le iba a decir. ¿Cómo está el asunto? Pero no le dimos oportunidad a Dios. Porque no entendimos. Que Dios estaba en ese lugar como Jacob. Ahora oiga. Lo que les dije. Que no era tan bonito. Pero cuando los desafíos vienen. Y no buscamos a Dios. Estamos dirigiéndonos. Hacia la tumba. Repito. Cuando los desafíos vienen a nuestra vida. Y no buscamos a Dios. Estamos dirigiéndonos. Hacia otro lugar. Dios quiere. Dios quiere. Que nuestras pruebas. Le busquemos. Ahora yo para cerrar. Les pregunto esto a ustedes. ¿Estamos pasando una prueba en el mundo o no? Les pregunto eso. ¿Estamos pasando una prueba en el mundo o no? ¿Nos ha tocado a todos? ¿O solo a una parte de la sociedad? ¿Qué? Lo que me preocupa a mí es esto que le voy a decir. Esto es lo que me preocupa. Que pase la prueba. y yo no busque a Dios que pase la prueba y yo no entre a un nivel de dependencia de Dios donde dependa de Él eso es lo que me preocupa a mí por lo menos de mi persona que nos está hablando Dios con esta prueba que estamos viviendo mundial aunque no todo sea cierto pero es una prueba sea porque la inventaron porque no la inventaron un nuevo orden mundial muy político lo que sea pero es una prueba nos han quitado a salir de las casas a muchos de vender sus productos y sea por lo que sea es una prueba pero Dios quiere que en medio de esta prueba tú y yo busquemos una dependencia de Él que meditemos que nos alejemos un día por ahí a solas con Él a preguntarle Señor ¿qué quieren de mí en esta prueba? y no vamos a estar tristes aburridos con miedo como está el mundo no porque Dios nos manda estas pruebas solo para que nosotros aprendamos a depender de Él para que aprendamos a depender de Él y si nosotros en medio de las pruebas aprendemos a depender de Él lo logramos si termina la prueba y usted por allá comienza a prosperar y termina siendo hasta un empresario vuelve a las cosas cotidianas qué lástima que la prueba no te enseñó nada qué lástima qué lástima que la dificultad la pasara sin aprender una dependencia con Dios esa es la palabra que nos desafía esta noche busquemos al Señor en medio de la prueba porque nosotros no podemos darnos el lujo de desanimarnos porque Dios no puede usar un espíritu desanimado sino un espíritu que esté vivo usted tiene que estar vivo para su hijo sonriente para sus hijos gozoso con mucha seguridad Señor Señor te damos gracias por esta palabra esta noche Padre te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos que están allá para que seamos desafiados a no ser de los mismos a no ser más igual a entender que necesitamos sacar algo de esta situación y ese algo es está en Dios ese algo está en Dios no está en nadie más no está en decir voy a salirle por acá a esta prueba voy a salirle por allá no está en lograr en medio de esta prueba buscar una dependencia de Dios y para eso que Dios a veces permite estas cosas en el mundo les bendigo en el nombre de Jesús Pastor Víctor Mora les bendigo esta noche a todos Amén Amén